Un placer estar hoy aquí junto a Sergio Morillo, el autor del libro Neurociencia, al cual le felicito por su gran trabajo que requiere llevar a cabo su primera publicación, con lo cual, enhorabuena a Sergio. Y en segundo lugar, aparte de destacar su faceta como escritor, la verdad es que Sergio es un gran fisioterapeuta, empresario, que genera confianza ahí donde va, que transmite una tranquilidad especial tanto a niños como a padres, y que yo creo que de eso ha hecho que esta primera publicación sea un éxito, y que nos contará el próximo día jueves, día 2, en el Centro Cultural San Julián, en el cual nos ofrecerá una charla, hablará de su libro, y bueno, yo creo que será una parte muy interesante que invitamos a todos los turolenses que allí se acerquen y que disfruten un poco de ese rato con Sergio. Y bueno, pues presentarme, soy Sergio Morillo, como bien ha dicho Carlos, soy fisioterapeuta, llevo aquí en Teruel desde el 2013, vine hace, bueno, desde el 2013 vine a Teruel desde Madrid, el cual es mi origen, y bueno, llevo ya 8, casi 9 años trabajando en la profesión y dándome cuenta con los pacientes, como al final lo que determina la salud de la gente, ya no es solo la contractura, el tico de los de espalda, el tico de los lumbar, sino lo que hacemos con nuestro estilo de vida, las decisiones que tomamos, cómo nos responsabilizamos de lo que hacemos día tras día, y cómo eso repercute de una forma u otra en nuestra salud. La formación que he hecho, todos los cursos que he realizado, lo que han hecho es capacitarme, sobre todo, para tener un conocimiento más amplio de la salud de las personas y comprender dónde emana la necesidad primaria del ser humano. Y es eso, el estilo de vida, el estilo de vida y cómo, qué comemos, cómo nos movemos, qué relaciones personales tenemos, y es un poco por lo que, bueno, me he lanzado a dar el siguiente paso, que es la escritura de este libro, Neurotención, desarrolla la atención de un lince y toma mejores decisiones, con lo cual pretendo ofrecer un manual de vida a la gente para ayudarle a prestar atención. Creo que al final es ahí donde reside todo, prestar nuestra atención a nosotros mismos, dedicarnos ese cuidado personal y esa atención a nosotros mismos como seres humanos, atención a las relaciones personales, nuestros familiares, gente cercana a nosotros, el saber cuidar cada una de esas personas que tenemos a nuestro alrededor. Por otro lado, la atención a la comunicación, cómo comunicamos, cómo transmitimos nuestras emociones, esto muchas veces sabemos todos que puede hacer que se crean discusiones, que se creen malos entendimientos, y pienso que saber comunicar bien, tener una buena comunicación, puede ayudar también a gestionar la salud, a disminuir muchos factores de estrés, que al final vemos que es una de las causas comunes y estratégicas, casi de cualquier patología o enfermedad. Y por último, atención al trabajo y a la vida. Trabajo porque al final es con lo que todos ganamos nuestro sustento, entonces saber hacer un trabajo eficiente puede potenciar el tiempo que creemos que es nuestro reconocimiento personal, en los que nos sentimos útil y creemos que damos una labor social. Y por último, la atención a la vida, al propósito de vida y por qué he venido yo a esta vida y por qué me levanto cada mañana. Así que en definitiva ese es un poco el objetivo del libro, ilustrar con técnicas, herramientas y prácticas que ayuden en todo esto y finalmente hacer pensar, hacer reflexionar sobre cómo la atención es como una moneda de cambio. Al igual que invertimos economía en cambiar una cosa por otra, también pagamos con tiempo las cosas de nuestro día a día y finalmente pagamos con atención la atención que prestamos a nuestro entorno y tenemos que tener en cuenta que hoy en día muchas cosas nos roban atención de lo que verdaderamente es importante para nosotros. Así que este libro es para mejorar la atención. ¡Gracias!